El flow es a mili-flow, así que el grito para mili- ¡Sí! ¡Le da un grito para mili- ¡Para mili- ¡No vuelve, no vuelve! ¡Las palmas, las palmas! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Ahora el grito para mili- ¡Ahora el grito para mili- ¡Eso! ¡Eso! ¡Y lo mueve, y no mueve! ¡Bien! ¡La v腊 metina, Davi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No se abre, no se abre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso! ¡Arriba el aplauso!